China de mi alma Y encienden el fuego de mi alma Cuando te digo China, China China de mi alma Tú me contestas Dignito de amor Por la noche nadie quiere que yo goce Mira lo que dicen las muchachas cuando me ven Porque dicen que no pueden manar Porque ayer yo me encontré a partir Gozando con pirapol en maún Oye lo, la viejente mira Me la llevé pa'l Londres para que viera La ropa me la sacaron del dry clean Ay mira voy a hacer el cine Oye lo que dice la gente Mira con mi record machine Porque parezco a Mr. Clean Porque el fumo Listerine Oye lo que dicen mira Cuando me ven con más mira Tomando, tomando café en RCA mira Ayer yo me encontré a la gente de Chicago Porque decían José Feliciano va a tocar en Mother Blue How are you? Se intuyó Oye mira lo que el pelú Porque se parece a tú Oye mira lo que dice Mira que Don't move you're in the group Mira lo que dice Mira Me encontré a Missy Mina Porque la tenemos en Daina Oye lo que ya Parece que Hilda nunca se peina Pero porque es una muchacha placa Y es placa porque me hace costilla en la rodilla Con mi morcilla en la mira Ayer yo me encontré a Jack Summer Gozando con Gail Garnet Porque ayer yo la llevé Porque parecía que era hard to get Oye lo que don't forget Me encontré yo a Richard Davis Tocando en un workshop Porque mira lo que dice la muchacha Que ayer yo me llevé la ropa Con el traje de baño Me llevé los chicharrones Pero cuando fui a grabar Se me rompieron los pantalones Oye lo que digo yo Yo me compré un suit en Barney's Boys Town Oye mira voy a gozar Con Racaaca con B Scuba J-Bang Pero que Mary Hart Elito Orlan Oye mira Let's go and jam Oye elito de Dios Mira muchachito Con la guitarra me estoy poniendo Me estoy poniendo Contento porque Hoy es Happy New Year for you Oye yo pregunto a la gente Que ahora voy yo a buscar Yo voy a buscar a Bad Dylan Que está Por eso yo quiero Que tú veas lo que estoy diciendo Porque estoy tocando Con John Bayes Y ella está comiendo Me voy Me voy a buscar a Bad Dylan Y ella está comiendo Me voy a buscar a Bad Dylan Que le voy a buscar a Bad Dylan Y ella está comiendo Me voy a buscar a Bad Dylan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.